Muy buenas tardes, nos encontramos con Enamorado, un viejo conocido, pues creo que los que miren este video van a saber de quién se trata, muchos amigos que conocen Enamorado ya que han jugado con nosotros aquí. Bueno, hoy viene a visitarlos con la academia, ¿cuál es el nombre de la academia? Bienvenidos. Gracias, la academia se llama Atleta del Reino, realmente somos un apéndice de la Fundación de la Universidad de Cierta de Cierta de Cierta y el de Cierta. Y luego que nos encontramos con la estructura de nuestra ciudad, Santa Bárbara Honduras, tenemos dos años de fundación y contamos en este momento con 240 niños y niñas. Somos de las primeras tres academias de Honduras Tenemos nuestra propia división de niñas Tenemos 42 niñas de edades de 6 a 12 años Y tenemos niños de 5 hasta los 15 años Tienen 5 categorías prácticamente Sí, tenemos categorías 8, 10, 12, 14, 16 Y tenemos una categoría PRO Que jugamos en un torneo de Liga Nacional Con academias de todo Honduras Que es un torneo que nos movemos por todo Honduras Y Centroamérica Hemos ido a competir a Costa Rica Nicaragua Y estamos ahora con este proyecto De también venir con ellos a Estados Unidos Como venimos con esta categoría que estamos acá actualmente Bueno, para el público que nos escucha Enamorado, nos ha visitado con su academia Aquí en Slidell Estamos en el lado de Slidell Vienen en pretemporada a hacer partidos amistosos Aquí en este momento están en una cuadrangular Y hemos visto a unos chicos con una muy buena calidad Te deseamos mucha suerte y esperamos verte aquí muy pronto No, gracias El objetivo es ese Visibilizar el talento Visibilizar los niños Y que puedan destacar al final Uno o dos niños que puedan tener la posibilidad de que les cambie su vida A través del fútbol Entonces va a ser importante Eso Muchas gracias enamorada Vamos a traer a este chico que nos impresionó a todo el mundo Incluso a los gringos aquí hoy En ese gran partido ¿Cuál es tu nombre? Jason Jason Figueroa Que tenías un apellido de los famosos de Honduras Jason, felicidades de tirarte un gran partido el día de hoy Y te felicito Esperamos verte aquí muy pronto Vienes con tus padres Vienes solo con tu coach y la academia Con mi tío Marco Ok ¿Qué le mandas a decir a todos los niños Que les gusta, aman al fútbol ¿Qué deben hacer los niños para ser un gran jugador? Que se fuercen Que se tremen Ok, excelente Felicidades Y Enoch Figueroa Es un gran jugador Lo vamos a seguir viendo aquí En Estados Unidos Viene desde Honduras hasta aquí Felicidades Y me traes una rosquilla la próxima vez que vengas ¿Oíste? Ok, saludos Saludos Bueno ¿Qué le mandas a decir a todos los niños ¿Qué le mandas a decir a todos los niños Que le mandas a decir a todos los niños Que le mandas a decir a todos los niños